Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva actividad que empezamos hoy. Saludos afectuosos desde Barcelona, que es de donde la estamos haciendo. Y como sabéis, todas estas actividades que organiza Brahma Kumaris tienen como objetivo un cambio personal a través del autoconocimiento y de la meditación Raya Yoga. El tema que vamos a tocar hoy es saber ser paciente sin ser pasivo. Esto es un equilibrio que pienso que es importante, aunque como veremos la palabra paciente ya incluye todo. Siempre me gusta ilustrar estas charlas con una frase y esta vez he encontrado muchísimas frases. Yo creo que la que más se adapta es, ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Sin prisas, pero sin pausa. ¿La habéis escuchado esta? Esta es la más, quizá la que más se adaptaría, ¿no? Ser paciente, pero no ser pasivo, o sea, sin pausa. Pero luego, buscando más, encontré, hay una italiana que dice, piano, piano se va a lontano, ¿no? La habéis escuchado también. O otra que es de origen francés, porque creo que la dijo Napoleón, vísteme despacio, que tengo prisa. Y todas hacen alusión a la paciencia o sencillamente todo sucederá, ten paciencia. Realmente hay muchas frases, creo que este es el tema que más frases he encontrado y debe ser porque hace mucha falta la paciencia, si no, no habrían tantas frases para recordárnosla. Debe ser que se hace necesario. Bueno, la paciencia es una palabra que ya de por sí ya nos da un mensaje, porque tiene como dos partes, paz y ciencia. Podríamos decir que es la ciencia de la paz, pero me ha gustado ver algunas cosas más, porque, por ejemplo, en la paz hay calma, hay tranquilidad, hay serenidad, ¿no? Hay estas cosas en la paz, pero en la ciencia también hay sabiduría, hay conocimiento y hay también constancia para desarrollarla, porque si no, la ciencia no evolucionaría, siempre estaríamos anclados en el mismo sitio. Por tanto, también incluso la palabra paciencia está incluyendo estas cosas de tranquilo, pero en marcha, tranquilo, pero en marcha, sin prisas, pero sin pausa, así andando. Entonces, la paciencia la podemos ver también como esa tranquila aceptación de que las cosas puedan no suceder en el orden que nosotros nos gustaría o que quizá ni siquiera pase lo que nosotros pensábamos. Es esa aceptación. Porque cuando no es así, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no es así, pues a veces nos molestamos. Sin embargo, hay algo que me dijeron el otro día, en un curso también alguien me dijo, nosotros formamos parte de la naturaleza, pero no somos los dueños de la naturaleza. Y eso es cierto. Pero si en vez de extrapolarlo a la naturaleza, lo extrapolamos a la materia, a los objetos, a las personas, nos damos cuenta de lo mismo, que formamos parte a lo mejor de su compañía, que nos dan cierta utilidad, pero que no son nuestras. Y por lo tanto, que no son nuestras no se van a comportar como nosotros queremos y no van a hacer lo que nosotros queremos. Sin embargo, eso a veces nos incomoda mucho. Ya iremos viendo. Me gusta profundizar cuando cogemos así, porque la paciencia es una virtud, pero también es una fortaleza. Es aquello que nos permite hacer las cosas con esa tranquilidad de tomar las decisiones más adecuadas y no, digamos, precipitarnos. No ir demasiado y producir errores, equívocos, que luego dan tantos quebraderos de cabeza. En realidad, en la naturaleza, podemos ver ejemplos como los ríos. Pensáis que tienen paciencia o no tienen paciencia los ríos. Dan muchas, muchas vueltas, pero tienen claro hacia dónde van, porque nada los puede parar y llegan a su destino. Tarde o temprano llegan a su destino. Por lo tanto, también la paciencia nos está enseñando que formamos parte de este largo camino de la vida, en el cual empezamos a dar un paso, pero vamos dando pasito a pasito, dejando que las cosas puedan ir ocurriendo. Porque si no, lo que ocurre es lo contrario, es que perdemos la paciencia. Pero en realidad la vida es así, se desarrolla de esa forma, se desarrolla a su tiempo, todo tiene su tiempo. Y todo tiene su momento y debemos ser también sabedores de esto, porque a veces lo que intentamos es forzar las situaciones. Y entonces pasan otras cosas. Bueno, esto lo vamos a ir viendo así poco a poco. Entonces, vamos a ver, la paciencia es calma y tranquilidad, pero también es respeto. Respeto por el tiempo y por los elementos que intervienen en el tiempo. Y esos elementos pueden ser situaciones o pueden ser personas que se dan de una forma que quizá nos gustarán más o menos como se den, pero son así y esa es la realidad. Y cuando hay luchas, porque estamos luchando contra la realidad, sobre lo que nos gustaría, lo que quisiéramos, pero no es la realidad. Así que cuanto más fluyamos, cuanto más seamos pacientes y tengamos esta tranquila aceptación de fluir con esa realidad, menos sufrimiento tendremos. La paciencia también nos enseña este equilibrio tan importante, así como tenemos que tener respeto por el tiempo. Tiene que haber un equilibrio entre dos cosas, entre actuar y ser activo y participar en los procesos cuando sea necesario, pero también esperar y ser paciente cuando también sea necesario. ¿Cuándo deberíamos hacer una cosa y cuándo deberíamos hacer otra? Porque esta es la pregunta y aquí es donde a veces tenemos la dificultad, que somos pacientes cuando deberíamos ser activos o que somos activos cuando deberíamos ser pacientes. ¿Os pasa eso? O sea, en realidad este es el equilibrio quizá más delicado, pero yo pensando un poco por mi propia experiencia veo que debemos ser activos en los momentos en que las cosas dependen de nosotros, es decir, cuando nosotros podemos hacer algo. Ese es el momento de actuar, ese es el momento de ser activos, no de ser pasivos. Y en los momentos que no está en nuestras manos el desenlace de lo que pueda pasar, pues entonces esperar y ser pacientes. Hay un ejemplo, no sé si os puede servir, por ejemplo cuando alimentamos al cuerpo. ¿Qué es lo que está en nuestras manos? En nuestras manos está en decidir qué vamos a comer, cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a comer, pero una vez que lo hemos ingerido, ¿qué vamos a hacer? Ahí ya no podemos intervenir, o sea, no podemos forzar nada ni ser activos, simplemente dejar que el cuerpo digiera, asimile esos alimentos. Y en todo caso lo que podemos hacer a lo mejor es acompañarlo. Y en este acompañamiento a veces lo que hacemos después de comer es hacer lo que se dice un resopón o una siesta o algo así. Dicen, aquí en España eso es muy típico, pero dicen que también eso da cierta calidad de vida, o sea, que sería algo a tener en cuenta, porque claro, si yo después de comer y de cuidar, cómo va a ser incluso la digestión en mi cuerpo, empiezo a hacer deporte o empiezo a estar muy activo y a moverme y a hacer muchas cosas, ¿qué es lo que ocurrirá? Es posible que la comida me siente mal, que creo una indigestión, porque no he tenido ese cuidado o no he tenido ese respeto con el tiempo y con lo que tiene que hacer esa comida en mi cuerpo, por ejemplo. Este es un ejemplo. Muy bien, pues yo creo que básicamente esto es lo que podríamos considerar que es la paciencia. Luego vamos a ver cómo se desnaturaliza y cosas que a veces se consideran paciencia, pero que no son paciencia. Y es que lo que ocurre, como hemos dicho, la paciencia es una virtud. Entonces, es una virtud y una virtud es algo que es beneficioso, estamos de acuerdo con eso. Entonces, cualquier virtud o cualquier cosa en la vida que llevemos al extremo, de ser una virtud se convierte en un defecto, en una debilidad, y entonces no se convierte en algo beneficioso, sino se convierte en algo perjudicial. ¿Qué es lo que le ocurre a la paciencia llevada al extremo? Y ahora me estoy centrando más en la parte de paz que en la ciencia. Cuando dejamos todo demasiado, en exceso, cuando nos volvemos pacientes en exceso, nos volvemos dejados. Entramos en la pasividad, ahí sí que entraríamos en la pasividad, en la inactividad, en la apatía y en la pereza. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Ocurre que luego, ante las situaciones, si hay apatía y hay pereza, porque he llevado a ese extremo la paciencia de ser algo pasivo, lo que mi reacción es de resignación. De resignación quiere decir que no hay ningún deseo de hacer esfuerzos para nada. Y eso es cuando llevo la paciencia a ese extremo. No hay ningún deseo de hacer esfuerzos, por un lado, y por otro, es decir, no hay determinación para hacer las cosas. No hay esa actividad que se necesita para hacer las cosas, por un lado. Y por otro lado, hay una falta de compromiso en llevar a cabo aquello que me había propuesto. Es decir, me falta perseverancia para hacerlo. A esto es lo que nos lleva uno de los extremos de la paz, de la paz-ciencia. Y ahora vamos a ver la parte de la ciencia, la parte de la actividad, porque eso también lo podemos llevar a otro extremo. Si la actividad la llevamos a un extremo, empezamos a intervenir en momentos que quizá no lo deberíamos hacer. Y entonces eso lo que se convierte es, la actividad extrema se convierte en testarudez, en cabezonería, en querer hacer las cosas sin escuchar, sin mirar las señales que me están indicando a lo mejor que haga otra cosa. No lo veo porque mi visión es estrecha, o sea, la terquedad hace que mi visión sea estrecha, no se ve ninguna señal, ni escucho nada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por donde paso, lo arraso. Y entonces eso que, ¿qué consecuencias tiene? Las consecuencias que tiene es que, por un lado, pues estamos causando pesar y por otro lado estamos desequilibrando. Y en esto hay una historia que me estaba acordando, y fijaros, con toda la buena intención, ¿no? Que dice que una persona iba por el campo y vio una crisálida, ¿sabéis? Una crisálida de mariposa, que quizá la conocéis de esta historia. Y estaba intentando salir la mariposa, y como vio que no podía, pues le hice un agujero grande para que así pudiera salir. Entonces la mariposa, tal como salió con las hojas plegadas, se cayó al suelo. Y es una mariposa que ya nunca más pudo volar. Y esto es el fruto de qué, de que no hemos dejado que las cosas toman su tiempo, porque, por lo visto, pues la oruga que hay dentro de la crisálida, en esa transformación o metamorfosis que sufre cuando se convierte en mariposa, pues la fuerza, cuando hace esa fuerza para salir de la crisálida, bombea mucha sangre que hace que sus alas se llenen y tomen fuerzas, y luego puede volar, pero como esa mariposa no lo hizo, nunca pudo volar. ¿Y eso de qué fue fruto? Fue fruto de intervenir cuando deberíamos dejar ser. Esta también es uno de los principios de la paciencia, es dejar ser y dejar estar cuando debemos hacerlo. Y solo actuar en el momento que debemos actuar. Entonces, tenemos que ser como muy cautos con esto, porque es un equilibrio que es muy fino. Hay un ejemplo de paciencia que me gusta mucho, que es la del jardinero. Quizá también lo hayáis escuchado a veces también, pero voy a entrar quizá en detalles que quizá en otras ocasiones no lo habíais visto. Un jardinero que se propone crear un hermoso jardín y sabe que para desarrollar ese hermoso jardín va a tener que ser paciente. Entonces, empieza como una primera fase, que es una fase de observar, de captar, porque esto también es paciencia. Porque primero tiene que observar dónde va a crear el jardín. ¿Cuál es la tierra o cuál es el trozo de tierra que va a cultivar? Porque no toda la tierra sirve, no puede cultivar en cualquier sitio. Y para eso tiene que ser paciente, porque a lo mejor le va a costar encontrarlo. Pero él sabe que quiere crear ese jardín, se lo ha propuesto, y lo busca hasta que encuentra el terreno idóneo. Y cuando lo encuentra el terreno idóneo, lo siguiente que hace es esperar pacientemente a que sea la estación adecuada para sembrar, porque no puede sembrar en cualquier momento. Si siembra, por ejemplo, en verano, pues es posible que se seque todo. Entonces tiene que saber cuándo lo debe hacer, cuál es el momento más idóneo. Y no todas las semillas de todas las flores tienen el mismo momento. Entonces tiene que tener también la paciencia para saber cuándo hacerlo. No sólo dónde, sino cuándo hacerlo. Y esto forma en esa fase de observación, de captar, porque eso es ser paciente también, mirar qué es lo mejor en ese momento. Luego entraría a la segunda fase, que ya es la de actuar. Una vez que ya tiene el terreno, la estación ha aparecido, pues entonces lo que hace es labrar la tierra con mucho cuidado, espartir las semillas, sembrarlas y luego regarlas. Hay una fase, en esta segunda fase hay una parte de actuar, pero luego también sabe que la naturaleza tiene que intervenir, no él. Tiene que dejar que la naturaleza, el sol, la tierra, la meteorología, actúe y entonces se retira y espera. Sabe que lo tiene que hacer así. Sabe que no todas las semillas, no puede forzar para que todas las semillas salgan a la vez, florezcan a la vez, que todas tengan el mismo perfume y la misma fragancia. Él sabe que no está creando las flores. Él sabe que está ayudando a que florezcan. Entonces hay como aquí una complementación, que sería esta segunda fase, que sería ya de tomar decisiones. Y luego hay una tercera fase, que es la de actuar. Y es cuando se está dando ese proceso, porque sí que es cierto que ser paciente es esperar. Pero encontré otra frase que dice que ser paciente no es solamente la capacidad de esperar y ver, sino de cómo nos comportamos mientras esperamos. Y esto es lo importante. Esto es lo importante también. Y es uno de los secretos. Y estaría en esta fase. En esa tercera fase, el jardinero está esperando, pero está esperando activamente. Está mirando que las plantas tengan el agua que necesitan. Y si les falta, les añade. Está observando que los insectos no las ataquen a las plantas y las puedan estropear. Está también mirando que tengan el abono suficiente para que puedan crecer. Pero no las está estirando. No está forzando esa parte de hacer que se desarrollen con más rapidez, como a lo mejor alguien quisiera, sino que les da su tiempo. Entonces, en esta combinación de esfuerzos, en esta asociación, en esta colaboración, es tan importante la labor que hace el jardinero como la labor que hacen los elementos que trabajan con él. En este caso, estamos hablando de un jardín, pero en general nos podríamos referir a las situaciones y a las personas. Es tan importante el trabajo de uno mismo, pero también valorar lo que está haciendo cada uno. Sea persona o sean situaciones, también valorarlo. Porque incluso cuando permitimos que el tiempo desvele sus secretos, desvele sus respuestas, a veces nos sorprendemos y son incluso mejor de lo que nosotros habíamos pensado. Pero, ¿qué es lo que evita que todo eso ocurra? Todo eso que estoy poniendo está muy bien, pero ¿qué es lo que evita que eso ocurra? Lo que evita que eso ocurra es, si miramos hoy en día la forma en que se vive, eso lo estamos fomentando, la paciencia. ¿Creéis que la paciencia es algo que se fomenta y que realmente se trabaja, incluso individualmente, pensáis, en un mundo, estamos viviendo en un mundo que es el mundo de la inmediatez, donde todo tiene que ser rápido, donde todo tiene que ser ya, o como alguien me dijo una vez, ¿esto para cuándo es? Dice, ¿esto es para ayer? No sé, eso ya es una exageración, ¿no? Pero vivimos en un mundo donde realmente o hay poca o no hay nada de paciencia. Y la forma en que vivimos, incluso, bueno, los medios, la forma de vivir en realidad, tampoco nos que podamos tirar balones fuera, porque incluso la forma de vivir nos hace vivir de esa forma que la paciencia desaparece. ¿Y qué es lo que ocurre cuando desaparece la impaciencia? ¡Ay! La paciencia aparece, lo que acabo de decir, ¿no? Aparece la impaciencia. La impaciencia solamente es la falta de paciencia. Y cuando un valor o algo que es valioso desaparece, pues aparece algo que realmente no es valioso. De la impaciencia no os voy a hablar demasiado, porque yo creo que todos sabéis muy bien lo que es la impaciencia, ¿o no? ¿Verdad que sí? No sé, el otro día estuve escuchando una conferencia sobre la paciencia, y digo, a ver, para coger alguna idea y explicar, o para ver también qué dicen otras personas sobre el tema, y el 90% de la conferencia habló de la impaciencia. Y yo pensé, bueno, y al final entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Pero cuando he pensado en la impaciencia, está bien, cuando tenemos un enemigo, saberlo tener a raya, saberlo mantener a raya. Y no es tan importante lo que representa a ese enemigo, sino cuáles son sus consecuencias. Y esto es lo más importante. Y por eso, y en ese sentido simplemente os voy a hablar de la impaciencia. ¿Cuándo se da la impaciencia? La impaciencia se da cuando no suceden las cosas que nos gustaría que sucedieran, o bien las personas no se comportan como nos gustaría que se comportasen. ¿Verdad? ¿Es así o no? Ahí es cuando aparece la impaciencia. Entonces la impaciencia se inicia con un ligero malestar, un ligero malestar, como una cosa, algo interno, algo interno que se inicia, que nos hace sentir mal, que nos fastidia, que nos empieza a molestar, es una molestia interna, que si va creciendo, que normalmente va creciendo, llega un momento que decimos, hasta aquí podríamos llegar. Y entonces ya pasamos a la acción. Entonces viene cuando esa molestia, esa irritación, ese enfado, pasa a la acción y lo empezamos a expresar a través de palabras, a través de acciones y a través de comportamientos, que son coléricos, que son irascibles. Y imaginaos, eso empezó en la impaciencia, pero el efecto es este. Y esos comportamientos pueden llegar a ser que puedan llegar a que agredamos a otra persona físicamente, puedan llegar a que rompamos objetos, ¿no? Y eso simplemente es el fruto de la impaciencia. Es decir, la semilla de la impaciencia es la ira y esas son sus consecuencias. Y cuando esa ira se da en las personas, y muchas personas, sin darse cuenta, no le dan importancia a la impaciencia, pero la impaciencia está provocando luego eso que os estoy explicando, cuando eso se hace colectivo, se convierte en una guerra. Y es algo que podemos vivir. Entonces, por eso es muy importante mantener esa semilla de la impaciencia a alejarla de nosotros. Porque lo que parece algo que no es importante, esa molestia, ¿no? Que digo, uy, esto no sé qué, o estoy haciendo la cola y cuánto tardo, o alguien me está entreteniendo y estoy pensando, este no sabe lo importante que es el tiempo para mí y me está entreteniendo. Todos estos pensamientos de molestia, que simplemente quizás son pensamientos y son sentimientos, luego, a través de palabras y acciones, se convierten en algo peor, ¿no? Como os he dicho. Y yo creo que hasta aquí podemos hablar de eso, pero yo creo que esto es un compañero bien conocido para muchos de nosotros. Por tanto, es importante esto, ¿no? Saber que ese compañero lo debemos mantener lo más lejos posible. Incluso si lo podemos perder de vista, sería mejor. Pero también, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué algo tan valioso como es la paciencia lo perdemos con tanta facilidad o incluso nos hemos olvidado de ella? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces he estado pensando sobre eso y yo esto es lo que pienso, ¿no? Creo que primero la hemos distorsionado, eso que os he dicho que no es paciencia y que se confunde con paciencia. Primero la hemos distorsionado y así hemos justificado el poder abandonarla y entonces la hemos abandonado. Y luego nos hemos hecho adictos a la impaciencia porque la impaciencia a veces tiene, cuando conseguimos cosas a la fuerza, a veces tiene como subidones, ¿no? que tenemos, pero realmente eso, cualquier cosa, mirar cualquier cosa que consigamos forzando las situaciones, que lo hagamos a la fuerza, cualquier cosa conseguida así, siempre tendremos el sentimiento de no haberlo conseguido bien y siempre tendremos el sentimiento de que esa victoria no es real, es una victoria aparente. Realmente cuando conseguimos algo con paciencia, con tensión, con perseverancia, realmente eso sí que tiene proyección en nuestra vida. y eso es algo que podemos comprobar. Pues entonces nos ha ocurrido esto y ¿por qué nos ha ocurrido esto? Lo que ha ocurrido es que nos hemos olvidado de lo que somos realmente. hemos perdido nuestra identidad verdadera y espiritual llena de virtudes y llena de valores. Nos hemos olvidado de eso y nos hemos identificado con lo que es más físico, con lo que es más material, con lo que es más corporal y de ahí se ha construido un yo falso, esa identidad falsa es un yo falso que es el ego, lo que hablamos del ego. Entonces el ego se ha creado necesidades y deseos arrogantes y egoístas evidentemente y eso es lo que ha desarrollado pues esa falta, esa pérdida de la paciencia. ¿Cómo la podemos recobrar la paciencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recobrar la paciencia? La paciencia que como os he dicho antes es una virtud y está latente en nuestro interior. Está esperando, está esperando que vayamos hacia el interior, que entremos en contacto con ella, que la nutramos, que la sembremos y que la hagamos florecer. Pero está esperando y está olvidada. Entonces ese es el ejercicio. A través de la meditación nosotros es lo que hacemos interiorizarnos, ir hacia esos recursos internos que hay en nuestro interior, fortalecerlos. No solamente en la meditación, no os penséis que solamente es ir al interior y estar allí y estar bien y estar en bienestar. no solamente es eso sino es ir al interior mirar qué es aquello que nos falta o qué es aquello que pensamos que tenemos poco en nuestra vida y fortalecerlo. Darle fuerza, darle poder. Entonces, cuanto más poder demos a la paciencia, menos poder tendrá la impaciencia. Esta es una regla de oro. Cuanto más poder demos a la paciencia, cuanto más sepamos ser pacientes en nuestros procesos, en las cosas que nos pasen en nuestra vida, más irá desapareciendo la impaciencia de nuestra vida. Y el ser paciente, como os digo, no quiere decir ser activos. Esto es importante. Estaba oyendo un ejemplo de tenemos un poco de prisa, las prisas tampoco no nos ayudan mucho y vamos a pagar a lo mejor algo que hemos comprado y en la tienda está el tendero y alguien que lo está entreteniendo con una conversación. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Y entonces ahí nos impacientamos. Y este es el problema, son los malos sentimientos que se nos crean hacia quizá la persona que está causando eso o hacia el tendero que no me está viendo para que me atienda. El problema es eso. Porque si yo tengo buenos sentimientos, puedo pensar debo ser paciente y esperarme, pero también puedo decir con mucha dulzura, con mucha tranquilidad, no decir me puedes cobrar o alguna cosa así o te importaría cobrarme o algo así, pero sin malos sentimientos, sin el sentimiento de pensar que estoy cortando a la otra persona que a lo mejor es una persona que se siente sola y necesitaba ese momento para quizá hablar con otra persona. pero son los sentimientos, es lo que os decía, la paciencia interviene no solamente esperar, ser paciente, sino también esos sentimientos y esos sentimientos se están creando a través de la meditación, a través de cuando yo creo esa fortaleza en mí de buenos sentimientos, de buenas intenciones, de buenos deseos hacia los demás y eso que es, es lo que todo el mundo necesita, que es amor y esto es lo que hacemos en la meditación. Así que vamos a hacer un ejercicio para desarrollar, si es que nos falta, o si tenéis bastante, pues bueno, siempre, siempre, no estará nunca de más, ¿no?, el tener más paciencia. Muy bien, pues durante este tiempo que vamos a estar meditando, vamos a sentarnos cómodamente, vamos a dejar que todo el cuerpo se resitúe sobre la silla, vamos a soltar ligeramente el cuello, la espalda, la cabeza, vamos a hacernos conscientes de la respiración y vamos a hacer respiraciones más profundas de lo que normalmente las hacemos. Y al ritmo de esas respiraciones sentimos como todo nuestro cuerpo se va tranquilizando, se va relajando. Es en esta primera fase donde empiezo a desarrollar paciencia. Quizá hay alguna tensión y la dejo marchar la suelto. La dejo marchar con toda la paciencia. me voy dejando llevar por estas soleadas de aire que vienen y van como las olas del mar. y en cada oleada voy entrando más y más hacia mi interior. Vamos dejando todo lo de afuera y vamos sintiendo en nuestro interior incluso el latido de nuestro corazón como va volviendo a su ritmo natural. Un ritmo relajado y tranquilo. sigo respirando sigo respirando conscientemente y dejo que mi atención descansa en el centro de la frente. Siento como se mueve la energía en mi interior totalmente consciente como toda la tensión va desapareciendo mientras mi cuerpo y mi mente se van relajando más y más sin prisa con mucha tranquilidad me tomo el tiempo que necesite pero a la vez estoy alerta y consciente siento como todo mi cuerpo se ha relajado de la cabeza a los pies una agradable sensación me envuelve de armonía y de paz siento la paz soy un ser de paz siento el amor son esos sentimientos que tengo hacia mi mismo llenos de buenos deseos aceptándome tal y como soy como una madre que acepta a su hijo quizás no sea perfecto pero me acepto así como soy tal cual entiendo que si este momento es bueno el futuro podrá ser aún mejor veo un sendero que se abre frente a mí un camino que se dirige hacia mi interior que me transporta a un espacio lleno de luz y de silencio lleno de luz y de esperanza y desde ese espacio tranquilo y sereno invoco la energía de la paciencia mantengo este pensamiento en mi mente paciencia paciencia permito que en la pantalla de mi mente aparezcan algunas situaciones de mi vida situaciones delicadas y ante esas situaciones repito la palabra paciencia paciencia observo como la propia paciencia me permite distanciarme de esas situaciones y al alejarme no me afecta no me influyen la paciencia está conectada con la paz pero también está conectada con el amor y el respeto está conectada con el entendimiento de que no lo puedo controlar todo de que ni siquiera puedo controlar lo que es incontrolable puedo estar atento puedo estar activo pero a la vez espero y observo pacientemente permito que la magia del tiempo actúe que dé sus frutos pacientemente en la paciencia hay quietud y hay silencio que efecto tiene la paciencia en mí que efecto tiene la paciencia en mí como me hace sentir la paciencia que ocurre cuando coloreo esas situaciones de mi vida con paciencia cuando permito que la paciencia actúe observa observa que ocurre observa 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 y siente la energía de la paciencia 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 cada situación tiene su tiempo tiene su momento pero también tiene una razón de ser unas cosas ocurren antes y otras después en ocasiones ni siquiera ocurre nada así que mantén paciencia no podemos forzar las situaciones las podemos cuidar y después esperar pacientemente acepta con tranquilidad el movimiento de la vida y fluye con ella pacientemente sigue poniendo paciencia en cualquier situación en las diferentes relaciones de tu vida pon paciencia y siente y siente su energía siéntela siente como se expande en tu interior y como de ahí surge la fragancia de la paciencia una fragancia una fragancia muy dulce y agradable cada una de tus células se llena con esa fragancia con el perfume de la paciencia tu corazón tus sentimientos se llenan de paciencia por mucha prisa que puedas tener siempre hay un tiempo y un momento para cada cosa sumérgete en el silencio y siente la paciencia que es necesaria en cada situación con cada persona no intente esforzar sino que danza en ese fluir de la vida actuando interviniendo y a la vez siendo paciente y esperando siente como tu conciencia se eleva con estos pensamientos siéntete ligero como la luz que se irradia en todas las direcciones sin ningún esfuerzo de forma natural y fácil y en esta forma sutil pero vital te vas dirigiendo a un plano de conciencia más allá de este mundo físico a un plano de conciencia donde resplandece una fuente de luz universal una fuente de calma y de paciencia una fuente que nos espera pacientemente a que nos acerquemos a él conecta con ese ser de luz de energía renovadora quizás nos habíamos alejado de él durante mucho tiempo pero aún así sigue pacientemente esperándonos saber que toda transformación necesita su tiempo y espera pacientemente mi propio ser mi propio ser el alma despierta ante la luz de la paciencia su paciencia conquista conquista nuestro corazón cuánta luz cuánto amor cuánta paciencia en ella está todo el poder que necesitamos absorbe en el silencio la luz de la paciencia continúa practicando la paciencia y todo irá ocurriendo a su debido tiempo en su debido momento ten paciencia con tu mente y tendrás paciencia con los demás y con las situaciones que vengan a ti los viejos hábitos de impaciencia e intranquilidad sólo se pueden transformar con la luz de la paciencia y ahora no hay otra cosa más que una paciencia que me envuelve y que se expande en mi interior conecto en el silencio con ese océano de paciencia y aprendo a ser paciente aprendo a actuar cuando se necesite y a esperar en esos momentos que nada está bajo mi control y ahora nos vamos preparando para ir regresando vamos a ir observando como ese espacio interior de paciencia se ha ido expandiendo siento la paciencia que se ha creado en mi interior la paciencia te expande y ensancha tu corazón la impaciencia lo encoge sigue creando y ensanchando ese espacio interior pacientemente un espacio donde luego puedo integrar a las personas y a las situaciones con mucha paciencia respira profundamente y pregúntate ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿cómo me siento en estos momentos? siento la paciencia en mi interior respira profundamente y ve retornando OM Shanti muy bien pues hemos viajado por las profundidades de la paciencia es importante conociendo conociendo la impaciencia la única forma de poder transformarla es a través de trabajar una y otra vez ¿no? de trabajar internamente no de forma intelectual muchas veces pensamos que con saber las cosas ya es suficiente pero no es así tenemos que hacer un trabajo ¿eh? yo creo que todo el mundo que fuma sabe que es perjudicial para él pero sigue fumando ¿por qué? porque no hace ningún trabajo para dejarlo o sea podemos saber que la impaciencia es perjudicial pero si no hacemos ningún trabajo para transformarla en paciencia seguirá en nosotros la impaciencia seguirán esos brotes de que crean ¿no? la impaciencia esos brotes de enfado como hemos dicho y la única forma es así es tener como esa sensibilidad también porque la paciencia desarrolla la calma y la tranquilidad que nos da el poder captar las situaciones las cosas qué es lo que es necesario la impaciencia nos abalanza sobre las cosas pero la paciencia nos da como esa tranquilidad de pensar qué es lo que hace falta qué es lo que se necesita y poder captarlo y entonces darlo pero tenemos que esperar y luego actuar y una vez que hemos actuado tenemos que volver a esperar y dejar que el tiempo el tiempo también actúe porque no está en nuestras manos todo ni siquiera están en nuestras manos los actos que nosotros hacemos y lo que eso provoque no está en nuestras manos a veces debemos dejar que el tiempo y las situaciones también actúen así que yo creo que también esta es una la paciencia nos acerca a la humildad de saber que no somos lo más importante en el mundo bueno quizá para nosotros sí pero hay otros actores que también están actuando con nosotros están colaborando y que esos actores pueden ser personas en ciertos momentos pero pueden ser situaciones en ciertos momentos puede ser también la meteorología en ciertos momentos o sea muchas cosas están interaccionando ahí pero la paciencia nos da como esta calma y esta tranquilidad para poder observar y ser consciente de cada una de esas cosas y saber qué es lo que es necesario y actuar así que aunque la paciencia algunos la intenten confundir con la pasividad para quitársela de encima en realidad la paciencia no es pasiva es algo muy activo porque cuando yo decido esperar y decido esperar activamente contribuyendo con aquel proceso en que yo estoy permitiendo que sea no lo estoy haciendo pasivamente sino lo estoy haciendo activamente es como por ejemplo imaginaros que estáis con otra persona que tiene una enfermedad la estáis ayudando todo en lo que podáis pero llega un momento que ya no la podéis ayudar más y tiene que estar en un hospital y tiene que estar en una cama y tiene que estar al cuidado y nosotros tenemos que esperar tenemos que esperar que esa persona se ponga bien pero simplemente esperamos o esperamos y algo más esperamos y algo más esperamos y tenemos buenos deseos buenos sentimientos hacia esa persona deseando que se restablezca que recobre su salud que se ponga bien que la medicina que esté tomando haga efecto en ella y se reponga esa es la forma en que esperamos pero de forma activa y eso es paciencia auténtica paciencia otra cosa no lo es muy bien pues ha sido un placer estar con vosotros y me despido hasta la próxima Om Shanti un placer un placer Gracias por ver el video.